Que reporteando para la nota que acabamos de ver, fuimos a hablar con Carmen Gloria Arroyo Para preguntarle la opinión, porque uno dice, si se fue recién de Televisión, lo más lógico es que no la hayan invitado Pero si la invitaron a Ale Si la invitaron, y fue ella parece, la que rechazó ir, porque miren lo que nos dijo Por favor, decidí no ir a la gala, porque Carmen Gloria Arroyo decidió no ir a la gala Yo también me preguntaría Ale, ¿por qué Televisión decide invitarla a la gala? Si la saca de su pantalla, perdón, me parece súper extraña la invitación de parte de Televisión a Carmen Gloria Arroyo No sé qué es lo que querían conseguir, no sé qué es lo que querían generar, me parece muy extraño Y me parece buena decisión la de Carmen Gloria Arroyo de no ir Porque efectivamente, a ver, acá hay un tema de que ella decidió no ir, porque de verdad se sintió mal con su salida Sintió que le estaban dando vuelta a la espalda un canal Y después ir a disfrutar, a decir gracias por esta alfombra, estoy feliz de la vida No, Carmen Gloria Arroyo, una mujer que por lo general no anda de cínica por la vida Y me parece que jugar ese rol de falsedad sobre la alfombra, a ella no le convenía Y tal vez ese cupo es el que me dieron a mí ¿Viste? Tengo una duda, tengo una duda Ella le invita, o sea, le entregan el sobre azul y le entregan el sobre de la invitación de la gala O sea, la invitan después de que la despiden a la gala del Festival de Vida Te voy a confirmar la fecha de la invitación Porque es importante saber eso, si la invitaron antes, bueno, obviamente ahí no hay nada que hacer Si la invitan después, hay una intención un poquito más Pero sabes que yo estoy de acuerdo que ella no vaya Ella debiera ir Yo creo que también ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya está en TVN, ya tiene un nuevo canal Después a lo mejor ella se siente mal en haberse ido en televisión Sintió mal el despido de sus compañeros Debería ir a representar a sus compañeros Yo creo que no Les pongo un tema ¿Por qué no? Lo que quiero proponer Porque la gala es de Chilevisión O es del cantena Exacto, galas de Chile Ahí está Finalmente de la gente de Viña Que va y se apuesta ahí Todos los tiempos tienen una persona ahí Es de todo A ver, Manu Todos ganan Todos pierden Pero quien más provecho le saca Y sobre todo la noche de la gala es Chilevisión Que son los que la retransmiten en directo O sea, los rostros importantes tienen más que perder que que ganar Y son los que realmente le hacen la gala ¿Estás de acuerdo con la Carmen Gloria entonces? Yo estoy de acuerdo con ella porque ella es muy coherente en su discurso Ha dicho, me han tratado mal La salida fue muy abrupta Se comentaron muchas cosas que no fueron Entonces yo me tengo que salvaguardar de eso Si ella fuera mala, ella fuera perversa Y ella fuera un poco estratégica Yo voy a la gala y dejo la caga ¿Eso? Yo lo hubiese hecho Ahora, reconozco que ella es de otro metal Entonces vamos a dejar que su coherencia hable por ella Que por cierto, durante la mañana de hoy Por segundo día consecutivo en su espacio Les ha hecho mucha pupa a todos los demás matinales Es verdad Sí, aquí interesante Natalie Chilet Yo creo que está bien que no vaya Carmen Gloria Arroyo a la gala Recuerden que cuando pasó, en alguna oportunidad Hubo incluso una polémica Porque no la pescaron, no la miraron, no le dieron la atención Además, ella no tiene muy buena relación Siempre corre los rumores que no tiene muy buena relación Con la animadora de la gala En este caso, Francisca García Huidobro ¿Te acuerdas cuando la Fran hizo una broma? Que las pelucas que usaban en la jueza tenían piojo Entonces, Carmen Gloria Arroyo sintió que estaban como ofendiendo a su público Y también a los invitados del espectáculo Entonces, ahí empezaron algunos roces Entonces, sí, cuando estuvo en el canal No la protegieron Imagínate si pasa desde otro canal Pero también les quiero recordar Solo a modo de recordación Que Carmen Gloria Arroyo despega como rostro televisivo Más que como conductora y abogada En una gala Gracias a un escote que puso en la portada la última noticia No, peor que eso Peor que eso No, digo peor que eso Fue el mismo año del lunar El lunar El lunar fue una cosa que la catapultó Y desde luego la ayudó mucho A nivel de que la gente no podía entender No, que no podía entender Cómo se podían cebar así de una mujer Cómo un comentario tan sumamente atroz Podía haber hecho Ella se sintió muy mal Yo me acuerdo en el hotel Esa misma noche Ella estaba súper complicada Quiero escuchar a Zuro Quiero escuchar a Roberto Quiero saber qué piensan Y también qué piensan ustedes ¿Debería ir o no debería ir Carmen Gloria Arroyo A la gala del Festival de Villa? Ella decidió que no Y conversó con nosotros Mira No, si estoy invitada Si decidí no ir Si decidí no ir Si decidí no ir Creo que no corresponde Creo que no sería bonito Después de la salida que tuve Y además me desestreso Porque era un tema Que para mí siempre era complicado Nunca tenía muchas ganas Pero tenía que ir Y ahora tengo la oportunidad De no hacerlo Me ahorro estrés Me ahorro plata Me ahorro tiempo No voy Fuimos tras algunos rostros Del espectáculo nacional Para que nos contaran Si están de acuerdo o no Con la radical determinación Que tomó Carmen Gloria Tras su invitación A la gala de Viña La verdad que creo que hubiese Creo que hubiese sido raro Porque la última vez Fue súper doloroso Lo que ella me contó Su salida del canal Entonces más allá Que creo que la gala Le pertenece como un poco Yo creo que todos los canales Debieran autorizar Creo que así A que sus rostros vayan Es súper lícito Que ella no se sienta cómoda Cuando ir a la gala Y cuando uno no está cómodo No debe ir a los lugares Si es la gala Si es un cumpleaños Si es cualquier cosa Si uno no está cómodo No debe ir ahí Emocionalmente estuvo muy cansada Con todo el trámite Porque que te desvinculen O que no te sigan contratando Ya es fuerte Después de un programa Bien exitoso Durante muchos años Yo creo que descansar el alma Y las emociones Es súper importante Para comenzar un buen año Con energía La salida Que el tema del trabajo Es muy doloroso Es un proceso Que uno tiene que pasar Y si ella decidió No ir a la gala Por esa razón Yo creo que está bien Porque finalmente Es una decisión personal Si yo fuese Carmen Gloria Arroyo Yo hubiera ido con mi mejor tenida Con mis bubis bien al aire Tal como cuando se robó No es cierto La portada Del diario La Cuarta Y cuando alguien del canal La hubiese ido a entrevistar Ella le hubiera dicho Disculpa Voy muy ocupada No estoy de acuerdo Porque siento que hay mucha gente Que la quiere Y la gala es como Es tremendamente popular La verdad es que todo el mundo lo ve Pero también la entiendo La entiendo De todas maneras Creo que la Carmen Gloria Debería haber ido A la gala de Viña Yo creo que se hubiese lucido Porque en general Ella se viste muy bien Le haría bien a ella Le haría bien al canal Le haría bien para promocionar El programa que tenga en futuro Ya quiero saber Si creen ustedes Que debió ir O que no debió ir La Carmen Gloria A rollo Por supuesto Pero Michael tiene la respuesta Osvaldo Tiene tu respuesta ¿Cuándo la invitaron? Y la respuesta Antes o después del despido Es que me parece Más curiosa la respuesta A uno ¿Qué dice? Porque yo pregunto Directamente Si la invitación Fue Formalizada Enviada Conversada Porque primero te llaman Por teléfono Antes del despido De Carmen Gloria O del cese De convivencia Digámoslo así De actividad O a posteriori ¿Y qué dice? Y me dicen que La invitación Fue en dos ocasiones Antes de despedirla No Y después de despedirla También la volvieron a llamar Para invitarla a la gala Entonces Me parece Aún más curioso Y ahí no entiendo Cuál habría sido la lógica Yo estoy con Carmen Gloria A rollo Siento que A lo mejor el riesgo Era mucho para ella Ella sentía Que el riesgo era mucho El gran miedo De todo que pasa por la gala Que no la enfocaron A mí me parece Que es súper inteligente Por la parte De la producción Invitarla Si es la mujer De años Del momento Y no solo eso Sino que además En el fondo Como que también ahí Quedaría como una sensación De que no hay No es una cosa de sentimiento Sino una cosa profesional Yo no estoy de acuerdo con Mike Que lo sabe Carmen Gloria Debió haber ido A esta gala Y se debió haber lucido Si no la enfocan O no da lo mismo Pero Igual la noticia Es noticia igual Es noticia Por eso te digo Más de alguna Portada hubiese sacado Más de alguna página Hubiese sacado De verdad Ella se vería El vestido De la mejor manera Debió haberse producido Como decía Sergio Rojas Con su mejor escote Tal como usted Y yo Como esa portada Yo digo Como su mejor escote Pero de verdad De verdad Que así Lo debía haber hecho Ahora En una de esas Va a infiltrar No pues Y no nos damos cuenta Carmen Gloria Y la entrevista Dicen Hola Soy Carmen Gloria No me pillaron Ya No se ha visto Una peluca De las del programa Uno nunca sabe Yo no se me da cuenta Que aparte de lo que es La retransmisión oficial Al día siguiente Después Cada programa Tiene su gala Cada programa Tiene su visión De la gala Entonces obviamente Si a ti no te enfoca Chilevisión En ese momento Al día siguiente Tienes Dos, tres, cuatro, cinco Horas de matinal Para comentar Los looks de las demás Y el tuyo Sí, pero igual que a rabia Están en un momento excelente O sea ¿El qué? O sea yo entiendo Todos los programas satélites Que vienen después Y todos los espacios Donde puede salir Los diarios Que se yo Pero a ver Primero Tenés que salir Antes de las once de la noche Si no cooperaste Con los diarios Porque los diarios Más o menos Están cerrando A las once de la noche Los que salen Posterior a las once No van a poder aparecer En diario Y que además En el evento Que no te enfoquen Pero vas a salir Da como lata Yo entiendo ese punto Lo sufro Pero entonces Es como cuando los diseñadores De repente No quieren estar en la gala Porque no quieren prestar Los trajes O porque no quieren hacer canje Al final los rostros Son también como objetos Los cosificamos Y es No, no me sacas No voy No me entrevistas No voy No se hago la manicam No voy No puedo en el 380 No voy 360 Bueno Vosotros Yo sería en el 380 Si no, no quisiera ir Pero por eso ya es libre Y decirse ahí Que prefiero no ir Bien Pero cada uno le saca El interés que quiere Entonces repito Es una venganza Sí Que la venganza se le toma fría Sí Que ella a lo mejor Todavía está caliente Con todo lo que ha pasado También Repito Es de otro metal distinto A que mucha gente Sergio Rojas lo decía O sea Yo soy muy de Sergio Rojas En ese sentido Yo voy y dejo la tandalada Y consigo titular Pero no sé Si es venganza No me da lugar No me da lugar Esa palabra Nati Tenemos un tweet De Romanet Espinosa Y dice lo siguiente Romanet dice La jueza tiene un discurso Súper potente Su decisión fue acertada Pero si fuera Yo iría para sacar pica Claro ¿Sabes lo que me pasó? Yo estoy de acuerdo contigo Y sabes también Que hay cosas Que tienen que ir Con lo emocional Uno a veces No está preparada Para que le hagan volto